Hola Hola, buenas tardes Espero que estén muy bien Aquí vamos a transmitir Vamos a hablar de emprendedoras Aquí junto con Carla Huerta Que estamos esperando a que se conecte Para unirnos con ella a este live Que la verdad tenía muchas, muchas ganas de hacerlo Hola Isis Hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Carla, ya la vi que ya se unió Y ahorita ya le mandé solicitud A ver Este Aquí agregando a Carla Espero que ya se Una hola 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 Qué gusto Ya lo logramos Es que no tenía un buen internet Y dije, me lleva Ya lo logré Es una hora complicada para internet Sí, es bastante complicada Y más ahorita en pandemia Que el internet nada más no quiere funcionar Pero ya lo logramos Y aparte todo el mundo se conecta a esta hora, ¿no? Todo el mundo Todo el mundo Está cañón Pero ya se logró Sí, cómo has estado Qué gusto que estés Por ahí ya viste que ahí está Isis Que es la responsable de esta unión Y es todo lo que La adoro Es una tipaza y también veía Normita ¿Cómo estás, princesa? Pues qué gusto Y qué gusto tener este La oportunidad de platicar contigo Y sobre todo de emprendimiento Una palabra Me encanta Me encanta Tanto últimamente Y este Y que aclaro Porque también Como que A mí me pasaba antes Uno piensa en emprender Y piensa en juventud En este En algo que hacen los chavos hoy Y no emprender es a cualquier edad Yo emprendí Este, empecé Bastante de gra Y yo creo que la edad Tenían mis hijos Tu edad Que mis hijos están Un poco más grandes que tú Creo que mi menor De tu edad ¿Cuántos años tienes? Veinticinco Sí Mi chico es de tu edad ¡Ah, guau! Es padrísimo ¿Cómo le haces para llegar A esa edad tan cuidada? Demonio Yo ya me pongo botox ¿Qué está pasando? ¿No crees? No, no, no Yo también ya tengo Mis arreglos por todos lados Sí Sí, muy real Pero muy padre Sería muy padre Tener la oportunidad De aprender De gente de tu edad Es muy interesante La verdad Me encantaría Que platiquemos O mover Porque creo que Mi luz está fatal Este, me gustaría Que nos platiques ¿Qué es un poco de tu historia? Un poco de lo que te ha tocado vivir Porque la verdad es que me encanta Compartir contigo la parte de emprender Sin el apoyo De un apoyo De tu grupo De tu núcleo Que de alguna manera Creo que a mí también Me pasó diferente Pero sí Con el entorno Diciéndome Ya es muy tarde para ti Ya no estás en edad de emprender Sí, ya la que no La carrera Este, una señora Ya con hijos Ya para que quiere Las amigas Diciéndote Ya está ridículo Tú mejor vete a Jimmy Qué flojera me das Este, muchas trabas Es fuerte Diferentes Diferentes a las que tú te has topado Y me gustaría que platicáramos justo de eso De emprender Sin el apoyo de tu grupo O familiar O de amistad O social Total Mira, me encanta el tema Porque, bueno Para los que no me conocen Me llamo Carla Huerta Tengo 25 años Soy CEO actualmente de tres empresas Pues las tres Estuve la fortuna De poder formalizarlas Este Así que, bueno Pues contando un poquito Ay, mi Norma Es que yo amo a todas Te amo, muñeca Este, pues sí La verdad es que Emprender para mí fue todo un tema Yo crezco en un entorno Y me encanta que sacase el tema No me ven Pero estoy chinita Porque siempre que hablo de este tema Pues lo siento lejano Por la realidad Es que no es lejano O sea, es Estoy bastante chava Entonces Yo vengo de una familia Donde el hombre se ve Súper poderoso El hombre se ve Súper fuerte Y el hombre es un gran empresario O sea, un gran empresario Un gran emprendedor ¿No? O es un gran Eslabón en un corporativo Muy fuerte ¿No? Entonces cuando yo empiezo a crecer Yo crezco con esta idea De que los hombres sirven Para traer dinero Y mucho dinero a la casa Y las mujeres sirven Para ser las trophy wives ¿Sabes? Las mujeres perfectas Que saben muchísimo de cultura No son mujeres tontas Al contrario Son mujeres que te sientas A hablar con ellas De arte De cultura De música De lo que sea Y te saben contestar todo O sea, literalmente Son mujeres que saben ¿Ok? Pero que no están inmersas En absolutamente nada De temas financieros Ni de negocios ¿No? Ellas literalmente Solo sirven para ser mamás Para estar en la cocina Para estar al cuidado del hogar Y yo como siempre lo decía Está increíble Si esa es tu pasión Y si tú te quieres inclinar Por una vida dedicada Al servicio de tu hogar O sea, no tengo nada más Que reconocértelo Porque es una friega O sea, genuinamente Es una gran chamba Pero a mí La verdad La vida me llevó por otro lado Y yo le decía a mi familia Yo quiero ser empresaria O sea, desde niña A mí me regalaban Un micro hornito Y yo Ok Esta va a ser la estrategia de venta Voy a vender tantos hot cakes En mi vecindad ¿Sabes de qué? En mi residencial Y mi mamá Así Desde que Please nada más Haz hot cakes Cállate y decóralos ¿No? Y mi mamá De que Llévale un panquecito A tu papá Y yo ¿Qué le voy a andar sirviendo A mi papá? ¿No? Mejor le pongo un moño Y lo vendo en 40 O sea Siempre tuve un mindset Muy raro La verdad Y digo la palabra raro Porque en mi familia Yo sí fui el bicho raro ¿No? No sé Me regalaban pinturitas Porque realmente en mi familia Tú ves a todas las mujeres Y todas las mujeres De mi familia Parecen salidas De un portarretratos O sea Las mujeres de mi familia Son guapérrimas Guapérrimas ¿No? Entonces tú las ves arregladas Hasta para ir al Oxxo A mí me regalaban pinturas Y me llevaban a los restaurantes En fin de semana Y me ponía a pintar a las niñas Y les cobraba ¿No? Yo así de que Morra Cáete con tus 40 pesos Mi mamá me decía ¿Qué pido contigo? O sea Ya no puedo Todo el tiempo Y yo le decía Es que me gusta el dinero O sea Me gusta el dinero Porque en mi cabeza de niña Cada vez que mi mamá Quería algo O quería hacer algo Estaba limitada por mi papá O sea Estaba limitada por esta figura paterna Que le decía Si te compro esta bolsa No te compro esta bolsa Si te llevo de viaje No te llevo este viaje ¿No? Entonces yo siempre vi Y viví un límite monetario ¿No? Entonces yo en mi cabeza de niña Como piensan los niños Out of the box Yo dije como A ver Si a mi mamá Loli dicen que no Y luego yo la veo llorando Pues es porque O sea Pues le hace falta Esa parte de lana ¿No? Porque la lana no es de ella Es de mi papá Entonces Yo desde niña Le agarré una afinidad al dinero A tener mi dinero propio Y a poder tomar mis decisiones Con mi liquidez financiera Cuando yo empiezo a crecer Y mi mamá ve que me empieza a gustar Este tema de trabajar De generar dinero De que mi mamá me dijera No te compro esta falda Y yo No te estoy preguntando Y yo la pagaba No le gustó ese concepto a mi familia Mi papá se lo toma Como una rebeldía De De esta niña O sea Pues ya la tengo que casar Yo ya tenía propuestas De matrimonio literal Desde mis 17 años Ya la tengo que casar Ya la tengo que meter Un curso de buenos modales Y mi mamá se lo toma fatal Porque mi mamá se lo toma como Pues esta niña Se siente superior Que todas las mujeres De nuestra familia ¿No? Para ella no es suficiente Que seamos unas grandes amas de casa Sino que ella quiere ser algo más Entonces yo le decía Yo no quiero ser algo más Yo nada más quiero ser algo diferente Tú quieres ser ama de casa Yo quiero ser empresaria Y mi familia Y mi familia se lo tomó tan mal Que me corrieron Me corrieron Primero a los 14 años Me mandaron a centros de alto rendimiento Eventualmente terminé en entrenamiento tipo militar Pues fui parte de la selección Así que pues eran entrenamientos tipos militares Fuertísimos O sea fue una etapa en mi vida Pues que no te sé explicar O sea fue una etapa muy dura Que no estoy segura Que cualquier niña debería pasar por ese proceso Hay muchos abusos Hay cosas horribles dentro del sistema Yo sufrí un abuso por parte de mi entrenador Y cuando regreso a mi casa traumada Porque pues había sufrido abuso por parte de mi entrenador Nadie hizo nada La federación me amenazó Cuando vuelvo del atletismo Pues yo dije Es que mi sueño no está mal Ya sabes O sea quiero ser empresaria No quiero vender cocaína O sea no quiero tratar con blancas O sea parece genuinamente que estoy diciendo Que estoy dispuesta a vender éxtasis Cuando yo quiero ser una empresaria O sea en qué mundo Mi familia está tan dañada Para verme a mí mal O sea cuando quiero hacer algo muy digno Que es trabajar ¿No? Entonces bueno Para no echarte el choro largo Empiezo la carrera Con mentiras La verdad es que les dije Que era un curso Para hacer housewife Me metí a estudiar a Les Dye Que tiene fama de mientras me caso Entonces sí me creyeron el choro Pues sí me creyeron Porque vieron el programa Y dijeron Claro esto es para amas de casa Me cachan al año y medio Más o menos Y me dejan de pagar la escuela Cuando mi mamá ve que ya estoy a punto De graduarme de la carrera Habla conmigo Y me dice Oye Carla Yo pensé que esto era una babosada Que iba a acabar pronto Pero cada vez te veo más cerca De titularte Otra vez veró Como si No sé cómo Como si qué estuviera haciendo ¿No? Pues me corre Ahí sí ya me corrió definitivamente De Pues de mi casa Y ya hace muchos años No tengo contacto con mi familia Y fue la separación más sana Que pude haber hecho por mí misma Literal Qué fuerte Qué fuerte Que Digo Te felicito La verdad es que No creo que sea Nada común Que Nadie tenga el valor De Cortar con su familia Por seguir su sueño Y qué terrible Porque Que si estás hablando De un sueño productivo De que Creo que Yo hubiera pensado Que cualquier papá Se siente muy orgulloso ¿No? Claro Pero este No sé No 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 me es Me es Irreal No estoy diciendo Que es irreal Pero Está fuera de mi De Mi mente Porque hubiera sido Mi hit Realmente Pero Claro Sí Ver a tu hija Realizada ¿No? Yo era lo que le decía A mi mamá O sea Las amigas de mi mamá Le decían como Oye Vi a tu hija En un periódico ¿No? Que Que Con su empresa Porque mi primer emprendimiento Lo tuve a los 18 Y formal y todo Y fue una gran marca de ropa Y le decían Oye Vi a tu hija En el Reforma Vi a tu hija En el Heraldo ¿Qué onda con su marca? No sé qué Y mi mamá me decía Deja de aparecer en los periódicos Porque nos estás poniendo en ridículo Y yo le decía Guau ¿Qué piensas Que el que yo aparezca En un periódico Es poner en ridículo A la familia? O sea Al contrario Después entendí Después de muchas terapias No crean que esto Ha sido un camino fácil La verdad es que estuve En mil terapias En mil procesos psicológicos Porque Es bien fuerte saber Que tu familia No apoya tus sueños Y no apoya Lo que tú quieres Y aquí es donde podemos ver Vero Lo difícil Y lo fuerte que puede ser La opinión de los demás En tu vida Es fuertísimo O sea Ver la capacidad Que tiene la gente Perdón Pero de joder tus sueños Con una simple opinión Y en este caso Fue muy fuerte Porque Para bien o para mal Yo nací en una cuna de oro ¿Sabes? Mi familia Tiene muchísimo poder adquisitivo Tiene mucho dinero Y para mí fue muy difícil O sea Es que te lo juro No sé si alcanzas a ver Pero estoy chinita O sea Para mí fue muy difícil Salirme de mi casa Porque fue salirme a la calle Quien es cercano a mí Sabe que durante El primer año Que estuve fuera de mi casa Ya más grande La segunda vez que me corren Viví Seis meses En un City Express Y viví otros seis meses En la oficina de mi novio O sea Después de tener choferes Después de tener Estas super casas Es tanto acceso A la parte económica El no tener un techo seguro Fue el peor trauma Que yo pude haber tenido En mi vida En mi vida Al grado de sentirme culpable Por mis sueños O sea Y yo decir Qué tonta que yo sea empresaria Cómo se me ocurre Como desafiar a mi sistema O sea A mi familia Y como de O sea Me lo manejaron tan bien Psicológicamente Que llegó un punto En el que yo dije Claro Ofendí a toda mi familia O sea Los ofendí ¿Sabes? Hasta que después Fui un psicólogo Y me dijo Carla Eres la única persona Que creo que en este mundo Que ha O sea Bueno No en este mundo Pero por lo menos En esta realidad Que ha rechazado Esa parte económica Tan fuerte Que ha rechazado Ese apoyo Familiar Por ser empresaria Y sentirse culpable Por querer ser empresaria O sea Fue muy fuerte O sea Yo Los primeros Las primeras transacciones Que hacía Pues de empresa Yo me sentía Súper culpable Porque decía Este cheque Que estoy recibiendo Esta lana Que estoy recibiendo Fue la que me dejó Sin familia Y en lugar de decir Mi familia está mal O sea La verdad Mi familia Tiene una percepción Como de no sé qué siglo Me empecé a sentir mal yo O sea Yo empecé a decir Yo estoy loca O sea De verdad estoy loca Y como que deshonré a mi familia ¿No? Hice sentir mal A todas las mujeres De mi familia Después de muchos procesos Entendí Que pues las que tienen Esas lagunas Son ellas Y que tengo que respetar Su realidad Y que bajo su realidad El yo querer salirme Del molde Pues representa Una rebeldía Y representa Pues que ellas Se sientan mal Consigo mismas Pero no por eso Yo voy a dejar De seguir mi sueño ¿Me explico? Es ilógico Yo creo que más que nada Es como una realidad La tuya Y esa valentía Y ese de decidir romper Es seguramente De muchas mujeres De tu familia Y de muchas mujeres De nuestro núcleo social Un deseo insatisfecho Entonces Porque creo que lo más común Que yo he escuchado Es que uno se quiera salir De una mal matrimonio Que uno Que las mujeres Estén queriendo emprender Para salirse De mucho De esa expectativa De oye Carla Este Tenemos un maridazo Es un tipazo Ya cualquiera Quisiera casarse Con este cuate ¿Y cuántas chavas De tu edad No hacen un mal matrimonio Y acaban Con una mala pareja Por la lama Con una buena pareja Pero a la que No era lo que querían Porque también Puedes tener Un tipazo al lado Pero si Tu sueño de vida No era ser Una ama de casa Tradicional Como a ti Te educaron Y llevar una vida Tradicional Tradicional me refiero A casarse Tener hijos Y Que buena repostera Y que bien cocinas Que no lo critico Es Me parece Padrísimo Sí es padrísimo Mientras te acomode O sea yo siempre Lo que quieras Hacer Este increíble Siempre y cuando A ti te acomode A la realidad Y a los valores Que tú solito Te vas inculcando 100% Porque si no es Tu sueño de vida Y no era lo que querías Pues te va a apretar De ese matrimonio Aunque sea Tengas un tipazo Al lado Y es porque Si no Vienes Seguramente Van a quererte Casar con alguien Que no va a querer Tampoco Que Hagas tu vida Como en Pérez Casar Yo tuve la suerte De que Me pasó al revés Yo primero Trabajaba Luego conocí a mi esposo Decidí dejar de trabajar Y regresar a trabajar Cuando mis hijos Ya estaban Ya eran Chavos Que no me estaban De tiempo completo Al lado Pero tengo una pareja Que me dijo Va Te apoyo Y padrísimo Tu sueño Y Soy tu compañero Pero no es lo común No 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 es lo común Y si te soy honesta Pero La verdad es que Cuando yo me salí Pues también tuve Tuve muchos problemas Para poder encontrar pareja Porque pues yo traía este miedo ¿No? Yo decía Todos los hombres van a ser igual O sea Ninguno me va a dejar Como seguir mi sueño Ninguno me va a dejar Como Como ser lo que yo quiero ser Y no Digo La vida afortunadamente Me sonrió Con grandes parejas Con gente que me ha apoyado muchísimo Pero es muy fuerte Volverte como Como la oveja negra De la familia ¿Sabes? Como el Que había una comida familiar Y suena novela Es que un día yo voy a hacer una película Pero Como que había una comida Tienes muchos temas Este Que Ya haremos más adelante Un tema Y nos vamos a aventar Un súper foro Que tenga que ver Con la violencia Y el abuso Eso es violencia Pero O sea Eso es violencia Es violencia también Psicológica Mira yo viví de ambas Viví violencia física En mi casa O sea Viví golpes Viví O sea Viví golpes Pero también viví una violencia psicológica Que creo que fue la que más me marcó Porque voy a decir algo horrible Pero al final Cuando tú vives violencia física O sea Sabes lo que es traer un moretón Sabes lo que es Cuando alguien te levante la mano Pues que te cisques ¿No? Eso es violencia física Pero una violencia mental Se te queda de por vida A niveles internos Porque cuando alguien te pega O sea Lo puedes decir porque lo viví Aquí está Está todo mi team conectado Mi prima Bueno de hecho Mi prima es otro gran ejemplo Ya tendrás que hacer un live con ella Y con todo nuestro team Pero Justo es eso O sea A mí cuando me llegan a pegar en mi casa Y yo veía el moretón O yo veía la herida O yo veía lo que sea Al final lo ves Si me explico O sea lo ves Dices traigo un moretón aquí Y eventualmente ese moretón Pues se va a quitar Eventualmente ese moretón va a mejorar Y claro que deja un daño ¿No? Claro que deja un daño interno horrible Pero cuando te empiezan a violentar Psicológicamente Como no lo ves No sabes cómo curarlo Y es bien difícil hablar de eso Cuando estás en un entorno En el que todos te ven a ti como la loca Es decir Cuando yo estaba en mi casa Y yo llegaba y le decía a mi mamá Oye ma Gané tal concurso Yo era atleta de alto rendimiento Este Oye ma Gané tal carrera Y había gente En mi sala En mi comedor Mi mamá fue a decir Oigan Vengan a recibir a mi hija Con una medallota O lo que sea Me decía como O sea me hacía como estas caras Como de Ya sabes O iba a la cocina Y me decía Sube la medalla Y bajas y no estás hablando De tus pendejadas ¿No? O sea como que Baja y te calla Y habla de otra cosa ¿No? Y yo decía No pues sí mano No hay problema Entonces yo iba a dejar mi medalla Como si trajera un kilo de cocaína Así me sentía Iba a dejar mi medalla Esconder mis medallas Como si hubiera hecho Y bajar Y pues nada más quedarme Y mi mamá Las pláticas que tenía Era Ay no saben el otro El muchachito que invitó A salir a Carla Ay no No saben el O sea Conversaciones tan sosas Que yo decía Yo soy mucho más que eso O sea yo soy mucho más De con quién salí La semana pasada De si me salió bien Un brownie O sea Yo le decía Mamá No inventes Entonces yo les decía No saben qué Vengo de competir Y acabo de ganar 100 metros planos Y me acabo de ir Poca madre Y califica a los nacionales Y era muy fuerte Ver que mi mamá Me vea con una cara de Ay qué pena esta niña Y ver a las amigas De mi mamá Así como de Ya se le descarriló Esta niña Era fuertísimo O sea pero Me sentía loca O sea me sentía loca Y obviamente yo no salgo De ese mundo Porque todas son iguales Y cuando empiezo a salir Cuando empiezo ya A ir a la realidad Yo le decía a la gente Quiero estudiar una carrera O sea acá afuera No es raro ¿Sabes? Entonces la gente me decía Como ah Qué padre sueño Tú y el 90% De las mujeres Y yo era como Pues no Porque en mi 100% De mujeres mentales Las mujeres no hacen eso Y en mi 100% Cuando yo decía Quiero trabajar En el Ritz-Carlton O quiero ir a trabajar A no sé dónde O quiero fundar Mi propia empresa Para mí Parecía que yo estaba diciendo Voy a conquistar el mundo Y la gente era como Ah pues Qué cool tu sueño Pero A ver ver Hoy en día no te sorprende Si una mujer te dice Quiero estudiar una carrera Está cool pero No debería de al contrario Sí o sea Ya mía ahorita Se me hace algo normal En su momento Yo era la loca Me trataron como enferma Y al grado en el que Pues a mí me daba pena O sea yo iba a la escuela Fingiendo que iba un curso De ama de casa Pues con eso te digo todo Híjoles que está Ahora dime una cosa Que hay dos cosas Que mencionaste Que quiero retomar Uno la parte que dices Que esa parte de tu mamá Queriéndote que te calles Y no lo compartas Con los demás Dígame Tú crees que es Porque no estoy justificándola No la conozco Dale, dale Pero ¿Qué tanto Ella habrá tenido Sus castigos también Porque educó a una niña Que se le salió del carril Y a lo mejor en el fondo También Le hubiera encantado Ser tu apoyo O hacerlo Es eso, Vero Para el precio Yo te voy a decir algo Mi mamá Esto que comentas Es súper importante Porque yo pasé años Odiando a mi mamá Yo pasé años Odiando a mi papá Alguien Alguien me hablaba De mis papás La piel se me ponía chinita Me empezaba a poner de malas La gente me decía Son tu familia Y yo No, pues yo no No soy idiota O sea Traía un resentimiento Lógico Porque además La gente no ubica La gente no veía A mi papá madrarme ¿No? La gente no veía Estas represiones de mi mamá Entonces A la gente le cuesta Mucho trabajo Ver que unos papás Genuinamente Desamparen este nivel A sus hijos Al nivel que después Es un año después De que me corren Ya formalmente a mí Corren a mi hermano Que ahorita tiene 20 años Por hablarme a mí O sea Por apoyarme a mí Literal ¿Por qué le hablas a tu hermana? Y mi hermano Pues Carla no está haciendo nada O sea Está estudiando No le está haciendo daño a nadie Te largas O sea Si apoyas a esa niña Te largas Y lo corrieron Mi hermano hoy día Tampoco ve a mis papás O sea Ha sido un tema muy fuerte Y Yo después de muchos años De Escuchar el nombre de mi mamá Y escuchar el nombre de mi papá Y quererlos golpear A morir Después de muchas terapias Entendí algo muy sencillo Mi mamá viene de Mi papá viene de un sistema familiar En el que El hombre Controla a la mujer Por parte de la lana ¿No? Son hombres que no se sienten Lo suficientemente capaces Y ahí es donde yo pude encontrar El perdón para mi papá Son hombres que no se sienten Suficientemente capaces De retener una mujer Por amor Por cuidado Por Por muchísimas Razones Y te lo juro Pero es que Se me pone la piel chinita Chinita No es lo suficientemente Grande este perdón Para yo retomar esa relación Porque al final es una relación Tóxica a morir Pero sí lo suficientemente Para yo poderlos perdonar Para poderles decir Te deseo lo mejor Implica Algo increíble Con tu vida Mi papá la verdad Es que vivió un sistema En el que Un hombre no es lo suficientemente Capaz De retener a una mujer Con amor Con cariños Con cuidado Y la tienen que retener Por parte del sustento económico De te vas de aquí Y te mueres de hambre ¿No? Pero si te quedas Te doy una Porsche Te doy esta cosa ¿No? Te doy todo esto Entonces es muy fuerte Ando viendo aquí La mamá con respeto Le inculcó sus propias creencias Amorosamente De lo que para ella Era correcto Bravo Carla Por pasar de esto Te pudiste observar Y transformar Pues sí Totalmente Gracias Es muy mala Ay eres una reina Con razón hablas así Pues sí Totalmente Y el perdón Que le pude dar a mi mamá Pues fue también entenderla Y ahí es donde la gente Tiene que aprender a diferenciar Una cosa es perdonar Y poder vivir en paz O sea yo pudiendo pronunciar El nombre de mi mamá Y que no me dé goosebumps Ya sabes Yo aprendí a vivir en paz Con el concepto De que sé que mi mamá vive Y estoy feliz porque vive Y estoy feliz porque está bien Pero lejos de mí O sea eso sí Porque una cosa es que perdones Y otra cosa es que Re involucres Lo que te es tóxico Y a mi mamá La forma en la que la puede perdonar Pues fue entendiendo su situación Mi mamá viene La relación con mi mamá Fue tan sosa Que no sé ni de dónde es Imagínate No sé si es de Sonora O de Sinaloa Pero sé que es de un pueblo Muy chiquito Mi mamá tuvo hermanas preciosas Y la familia de mi mamá Es muy humilde Muy humilde ¿No? Entonces mi mamá Resultó ser guapísima Es una güera preciosa Caderas Cinturita Este tamaño Es una güera divina Y mi mamá es la persona más culta Que he conocido en mi vida Lo cual me sorprende Pues que piensa así Pero así fue su realidad Y cuando ella se junta con mi papá Que mi papá tenía mucho poder adquisitivo Pues prácticamente la regalaron O sea prácticamente fue de ¿Cuánto llevas con este cuate? Dos meses Ah pero tiene lana Vete a vivir con él ¿No? Cuando un papá normal Será como No, no, no A ver Me lo presentas Me lo ¿No? Es este Es complicado la verdad Y después yo entendí Que mi mamá Desarrolló por mí Como un tipo de celos Un tipo de envidia O sea Y lo fui notando Pues muy obvio ¿No? Cuando yo le contaba mis logros Me decía No es suficiente No, le decía Oye mamá Soy campeona nacional Ay pues sí Pero pues en el mundo No eres nadie Y yo Ah wow O le decía como Oye mamá Voy a ir a nacionales Y me decía Neta no puedo creer Que pierdas tu tiempo Con esas pendejadas Para hombres O sea Cosas así Pero al final yo veía Que estaba súper pendiente De lo que yo hacía Entonces poco a poco Me fui dando cuenta Que creo que no lo No lo apoyaba abiertamente Porque muy en el fondo Creo que ella quería hacer Lo que yo estaba haciendo ¿Sabes? O sea El salir de ese molde De mujer ama de casa Reprimida Porque Puedes ser un ama de casa Súper feliz El problema es Cuando eres ama de casa Por cumplir una parte financiera Con tu esposo Y no por amor propio Porque yo conozco Amas de casa Que son O sea bueno Las mujeres más felices del mundo Que se dedican a su hogar A crear hijos increíbles A ser la mejor esposa del mundo ¿No? Bueno ¿Quién no quiere tener también Esa realidad? Después la pude perdonar Pero Pues es fecha O sea al final me aventó a la calle Pero ¿Sabes? Me aventó a la calle Literal O sea Estuve viviendo en la calle Un año Entonces Es complicado Es complicado Después de ese año Que me corrieron Tuve un accidente Y estuve hospitalizada Y le llamaron Los del seguro Porque estaba en mi seguro Estaban en mis contactos Le llamaron Y le dijeron Oye tenemos aquí a tu hija O sea Muriéndose O sea Tuve un accidente fuertísimo Tiene huesos rotos Está inconsciente Así Y le dijo No es mi problema O sea She's not my daughter ¿Sabes? Y desde ahí me di cuenta Como Pues ella no estaba lista Para tener una relación De mamá e hija Yo nunca fui la hija perfecta Pero nunca fui mala Eso sí lo puedo decir Así O sea Cumpliendo cada letra Jamás fui una persona mala Jamás he sido una mala persona Y pues hay relaciones Que nada más no funcionan Pero sí hay que aprender a perdonar Porque si no Te destrozas Como dice Tere Te destrozas Literalmente Sí Y aquí estoy viendo Que también alguien te pone Que su mamá no la perdona Por ser madre Es soltera ¿Qué nivel de confusión Tenemos creo que mucho en educación Las mujeres De ser como si fuéramos propietarios De nuestros hijos Es decir No me perdona mi mamá Porque soy madre soltera No me perdona mi mamá Porque fui exitosa Y en vez de quererme casar Este Me puse a querer estudiar Y este Y O sea ¿Qué momento Las mamás creemos Que somos dueños De nuestros hijos? Y no entendemos Que somos compañeros De su vida Que hasta A cierta edad Educamos Y educamos Para dar Este Herramientas Y dar bases Y luego soltar Que es dificilísimo Ahí está Tere Y no te voy a decir Que es un check Y este Yo lo decidí Y si no te alineas Pues bye Yo creo que Pues lo que haces Es súper admirable Vero Porque Mira yo Yo lo llegué a platicar Muchas veces con mi mamá O sea Aquí va A Tere A tu hija Yo platiqué Muchas veces Con mi mamá Llorándole O sea Literal Llorándole Le decía Necesito que me seas honesta O sea Porque yo Yo muchas veces Llegué a platicar Con mi mamá Y le decía Yo no te veo feliz O sea A mí no me engañas No soy tonta O sea Puedo no ser la más brillante En muchas cosas Pero no soy una niña tonta Y yo no te veo ser feliz ¿No? Y me decía No pero tenemos todo O sea Mi mamá siempre justificaba Todo con el dinero Para mi mamá El dinero era Era la vida ¿No? Y para bien o para mal Me pasó mucho de eso ¿No? Pues al final Pues todo el tiempo Ves ese trauma Y todo el tiempo Ves dinero y así Y pues se te queda ¿No? Todo el tiempo Mi mamá justificaba Cada acto que daba En el que dirán Es muy fuerte O sea No te pongas ese vestido ¿Qué van a decir? No Peínate ¿Qué van a decir? Que soy mala mamá Hazte caer Y les van a decir Que no te cuido O sea Todo el speech de mi mamá Inconscientemente Era para quedar bien Con todo mundo ¿No? Entonces yo le decía O sea Alguna vez me hago Que me le senté Nunca se me olvide Ese día Pues ya Ha de haber sido Como unos seis meses Antes de que me corrieran Me acuerdo que fui a su casa Bueno Es que yo vivía afuera Entonces para mí Era su casa ¿No? Y le dije Oye mamá Puedo A mí siempre me ha gustado El tema del voluntariado Al final pues soy exmilitar Entonces Siempre he sido una persona Súper altruista ¿No? Y nunca se me va a olvidar Pasó lo del Lo del terremoto De septiembre Horrible Mi hermano y yo Salimos a las calles Sacamos a gente De edificios Al final tenemos La facultad para hacerlo No sabes a qué nivel Me involucré O sea Llevé camiones A miles de estados Con miles de cosas Estuve fuera De Ciudad de México Muchísimo tiempo Por apoyar Por apoyar a la gente Y mi mamá Habló conmigo Y me dijo Es que ya estoy harta O sea Tú no naciste Para salvar a todo el mundo Ya estoy hasta la madre Que llegues tarde a la casa Por estarte sintiendo héroe Afuera Me acuerdo que se fue su speech Y yo bueno Pues está bien Me acuerdo que no le dije nada Porque dije Es que ya La urt O sea un día Le voy a soltar un revés Porque esto ya era una locura ¿No? Entonces un fin de semana Le dije Oye mamá Me voy a ir a apoyar A un pueblito ¿No? Yo siempre hacía eso O sea a muchos fines Me iba de mi casa Para apoyar a pueblitos Y cosas así ¿No? Y me acuerdo que se soltó a llorar O sea se sentó en mi cama En su cama Y se puso a llorar Y yo estaba sentada en mi cama Como de O sea No sé qué le dije Que se puso a llorar Y me dijo Te lo juro por mi vida Que tú y yo Hubiéramos sido La mejor mamá e hija Si hubiera salido más a mí Y menos A lo que te estás convirtiendo O sea pero Neta pero Me hizo sentir O sea Es que te lo juro Como traficante de drogas Ya sabes Como asesina serial O sea Y le dije Ma pues Créeme que Yo no nací con el objetivo O sea como de joderte Ya sabes O sea o no No sé No nací con el objetivo De que te decepcionaras De mí con cada decisión Que tomo O sea pues al final Supuestamente somos un equipo Pero le dije A mí me duele mucho Que no te guste Que yo ayude a la gente O sea me duele en el alma Porque Pues es ayudar O sea No sé Creo que todos tenemos Esa partecita Ya sabes Y me dijo O sea Pues yo siempre Sigo así A lo mejor A veces si exageraba Tengo que aceptarlo Pero bueno No sé O sea al final Creo que sí Era una parte Un tanto negativa De mí Que abusaba Con cómo ayudaba Me descuidaba a mí Cosas así Pero al final No puede ser algo tan negativo Me explicó No sé Era raro Y esa vez Me acuerdo que habló Conmigo y me dijo Tú y yo nunca Vamos a funcionar O sea fue el speech Que me dio O sea me dijo Como neta Tú y yo nunca Vamos como a congeniar Y le dije No Y te lo juro No seas la paz Que me de escuchar Que lo digas O sea Le dije Neta ya suéltame O sea como hija Ya O sea ya suéltame Tú y yo no funcionamos Yo Yo me crié Con otros valores Solita Yo me hice Solita con otros valores Y tú tienes otros valores Que también yo tengo Que aprender a respetar Entonces Hay de dos opas O paso toda mi vida Diciendo como Pinche vieja Y no piensa como yo Y desgraciada Y me corrió Y mira que tengo speech Pero o sea Genuinamente tengo bullet points Para odiarla De aquí a que me muera O sea me hizo muchas cosas Pero al final Es su realidad Sabes yo Yo no tuve la fortuna O la No sé De ver cómo la criaron ella Yo nunca fui cercana A mis abuelos Yo no sé por qué Tantos infiernos Pasó mi mamá Para tener esas ideas Tan feas en la cabeza ¿Sabes? Entonces Yo también como que Aprendí después de muchas terapias Que no era mi trabajo Cambiar la percepción de vida De mi mamá Sino En el que Pues se me diera ¿No? Con los valores que tengo Con la forma de ser que tengo Entenderla Y de ahí yo decir Esto a mi parecer está bien Y esto a mi parecer No está bien Y yo lo voy a hacer diferente No te voy a juzgar No te voy a intentar cambiar Simplemente yo lo voy a hacer diferente Y hoy te puedo decir Que mi mamá En casi ya 5 años Jamás ha hecho el intento De contactarme O sea Sé por fuentes cercanas Que no le interesa saber Nada de mí Ni de mi hermano Yo la verdad no tengo Interesa en reactivar Esa relación Y con mi papá Ya tengo más de 10 años Sin tener ningún tipo De contacto Y O sea La verdad es que Estoy muy feliz Estoy muy tranquila No funcionábamos juntos Ni modo A cómo logras emprender Con tantas heridas emocionales Porque también Para salir adelante Para que te vaya bien Pues tienes que tener Este Digo Mis respetos Que tienes La autoestima que tienes Teniendo papás Que se dedican A hacer todo Menos que tengas Una buena Pero aparte Con tantas heridas emocionales ¿Cómo Cómo 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 es emprender Desde tener Esas heridas Pues es muy fuerte La verdad es muy complicado Hoy lo digo en mis cursos En las conferencias Y en los cursos que doy No puedes vender algo Cuando tú no estás bien O sea Genuinamente Tú le Tú le transportas La forma de ser La confianza La autonomía Que tú tienes A tu producto O sea Y eso te lo pongo Con los vinos Justo decía En una entrevista Hace poco Que cuando la gente Habla de mis vinos Habla de mí Dicen como Cómprale vinos a Carla Es súper linda Cómprale vinos a Carla Es una tipaza Te va a tratar súper bien O sea Hablan de mí No hablan de los vinos Y eso me da mucha risa Y ahí es donde También lo entendí Yo el primer emprendimiento Que tuve No fue mío No lo empecé yo Lo empezó mi prima Prima Que también era Una de las ovejas negras De la familia Porque era Digo Vista desde mi familia Un poco enferma Ya sabes Desde mi núcleo familiar Era la prima Que se metía marihuana Era la prima Súper hippie Era la prima Que tenía una marca Antes mis papás Me decían Aléjate de ese chivo De terror O sea Aléjate Y nos alejamos Muchísimo tiempo de ellos Pero pues Agen Yo me distancié De ellos Porque pues a ver Si mis papás Se distancian de ellos Si tú eres una niña Pues no te queda De otra También te distancias Cuando entro a la carrera Y todo esto Empiezo a ver Por redes sociales La encontré Que lo de su marca No sé qué Y yo la veía En publicaciones La veía en cosas Y yo decía Yo quiero ser así ¿Sabes? Me encantó la marca Le pedí un préstamo A mi pareja Y puse Pues dinero Que también yo Yo tenía Claro Yo soy la pedo oficial De todo mundo Busquen sus vinos Conmigo Sí, literal Y pues bueno En Proyecto Mujeres Chico www.mujeresconx.com Ahí están sus vinos Ahí están los vinos Los pueden encontrar En Proyecto Mujeres Y pues nada Me acerqué a mi prima Y le dije como Oye me encanta tu proyecto ¿Cómo puedo sumar? Yo pues la verdad No tenía muchos ahorros Y el préstamo que pedí Tampoco es como que fue enorme Pero le dimos esa lana Y al final yo siempre Me he involucrado En todo lo que hago Soy muy pasional O sea Si a mí me gusta este café Y me vuelvo socia De esta marca Con lana Eventualmente me voy a meter A venderlo Y le voy a echar porras Me involucro mucho En las cosas Porque soy muy apasionada Y entonces Le metí lana Y yo esperaba simplemente Una redditabilidad Y dije Pues ahí muere ¿no? Como que así funciona En la sociedad Pero obviamente Pues me involucré tanto Que empezaba como Como oye Este Le decía a mis amigas Y yo oye Dani Este Una amiga mía quiere comprar Ah pásale Y yo toma Oye y si nos metemos A tal pasarela Ya sabes Este Oye y si no sé qué Entonces mi prima me dijo Oye ma Pues te metes un chorro Para ser como Socia de inversión Como que estás muy involucrada Me dijo No te quise involucrar Un poco más Y le dije Pues sí La neta sí Y pues me cachó mucho Vero Porque al final Terminamos fatal Pero me cachó mucho Inicialmente Sangre Entonces Como que yo dije O sea el estar con ella Aunque hayamos terminado mal Yo le agradezco a ella todo Porque literal fue el choque O sea vengo de una familia Que todo el tiempo me dice Que soy una estúpida Por querer ser empresaria Y viene mi familia O sea viene mi prima de sangre A decirme Hay que hacer este proyecto juntas Boom O sea como que Ahora sí que me canceló esta parte Que yo decía Que mi familia estaba loca Y que no quería ser empresaria Y me sale esta familia Que me dice Te necesito Te necesito Porque eres una empresaria chingona Entonces fue como Wow Y el proyecto voló O sea mi marca estuvo Mira de hecho aquí está mi Aquí está mi otra prima Que esta prima también la encontré hace un año Que es colectivo Que luego quiero que hables Hello Y mi sobri Hello ¿Cómo estás? Que también no me dejarán mentir Pues con toda la situación familiar Muy bien Muy bien aquí Y qué bonito Ya vi pura generación de mujeres Sí Exacto Esta es la new generation Una familia De mujeres que decidió emprender Y romper con esa parte De que no te deje ese eslabón Que es como un grillete del pie ¿No? Literalmente Sí Pues aquí también Tuvimos varias vivencias De matrimonios De cosas complicadas ¿Verdad? Hay varias Pero sabes que es lo más padre Que encuentras gente Que está vibrando en tu misma En tu misma frecuencia Y que está igual de Fuerte Comprometida A romper todos los paradigmas Y que no tenemos que Ser o hacer Lo que dicta Tu familia Tu sociedad La gente que te rodea Simplemente Tenemos que ser felices Por nosotros Vivir nuestra vida Y superarnos ¿No? Día a día No importa que piensen Que solo servimos para la cocina Rebe es mi prima O sea Ella te puede Confirmar Todo lo que Yo las oí Que sí Me encanta Me encanta Oír a mujeres Con esos discursos Mujeres Que no vienen De una casa Con esa educación Y que Que se atreven A romper Y a decir Pues Me voy en contra del mundo Y que tremendo Este Venir de De esas historias Pero también Me gustaría Escucharlas Que ya te vi Que tienes La niña Me imagino Que es tu hija Oye Por cierto Pura guapa ¿Eh? Que barbaridad Ya me dio Complejo Porque Qué barbaridad Pero ¿Qué pasa Con esa parte De Después De esas Ver A mujeres Pues Yo creo que En el fondo También Ver a mujeres Que Si están contentas Siendo amadas de casa Algunas Y muchas Con esa violencia En contra de las Que no quieren ser Pues me imagino Que en el fondo Están felices De no haber Emprendido Pues no están O sea Yo no puedo creer Que Que una mamá Que Digo No me cabe Que una mamá No apoya a una hija Aunque no te encante Tanto La onda Pero sí siento Que si hay Tanta Pues algún deseo Reprimido Hay también Digo No soy Terapeuta Pero pues Me imagino Que en el fondo Están confrontando Deseos Insatisfechos Es muy fuerte Es muy fuerte Con lo que les tocó Ver a ustedes Como mujeres Y estas ganas De ser mamás Tener Parejas Pensar Miren que Digo Yo voy Para 31 años De casada Y feliz Madre mía Wow Es un monumento Si no Pero que pasa Después de tener Estas historias Te puedes reconciliar Realmente Con esa parte De ser esposa Y mamá Si Si Se ven Haciendo Una Una Familia Pues no Es que no Me gusta el tema Como que Tradicional A lo mejor Tradicional Pues ya está muy Está muy Trillado No hay tradicional Hoy Pero si a lo mejor Teniendo pareja E hijos Pues vas haciendo Tú tu familia Pero O sea la verdad Es que así nos tocó A Rebe y a mí Y ahorita que te lo diga También ella Ya se sumó a live Que participe Ya hacemos todo juntas Ven Ves mi perfil Y ves el suyo Y parecemos novias O sea Pero vas haciendo Tu propio team La verdad Mamá Sabes Lo que te decía Cuando vibras Igual con alguien Y claro O sea Yo soy divorciada Tengo a mi A mi chiquita Y es algo Que jamás renunciaría Y a mí me pasó al revés Yo no empecé Emprendiendo Ni siendo Súper trabajadora Más bien Yo estaba con La cosa de Claro El sueño de mi vida Era casarme Y tener una familia Y una casa Que es muy metido En nuestra familia O sea al final Exacto Para que no estoy mintiendo O sea Si es un chip familiar Que tenemos Te casas Eres la trophy wife Eres una super mom Pero no te meten El chip De ser una empresaria Con libertad financiera Es que más bien Eres trophy wife Eres super mom Y tienes que ser Una mujer florero Yo le llamo tal cual Entonces te tienes que ver Espectacular Como las flores Y no tenemos Ni opinión Ni validez Ni nada Y es mucho de familia Pero también siento Que esto pasa Muchísimo En provincia Muchísimo Creo que pasa Más en provincia Y yo soy De la comunidad judía De México Y también es muy De la comunidad judía Creo que Totalmente Creo que también Es muy mexicano Muy La verdad es que Demasiado Y casi me abriría Muy latinoamérica ¿No? Sí Muy latino O sea los latinos La mujer Es para ser esposa Para ser mamá Mira de hecho El otro día O sea no es broma Hace una semana Escuché un audiolibro De neuromarketing De Jürgen Está espectacular el libro Y dice Esto es para latinoamericanos ¿No? O sea este neuromarketing Es para latinoamericanos ¿No? Este para latinos ¿No? Y entonces dice ¿Cómo le vendes una casa A un mexicano? Llevas a la esposa A la cocina Y la esposa Se va a enamorar De la cocina Y ahí los vas a enganchar Yo escuché el audiolibro Y yo quería llorar O sea porque Fuera a enojarme Con el autor Dije Puta pues es así No es lo real Es así Pero hasta donde Hasta donde es nuestra responsabilidad Porque nosotras como mujeres También hemos dejado eso Porque también se vale decirle A tu pareja O a tus papás Sí Sí Y no es No Creo que está Muy injusto Sí Yo soy una apasionada De las fundaciones Y bueno Me encanta Estar en fundaciones Pero sí lo veo Muchas veces Que veo que a las mujeres Se les da chance De emprender A muchas mujeres Se les da chance De emprender En fundación Quieres hacer Jugar a tu Vas a ser empresaria Y hacer cosas En una fundación Ya está como Constriñidas ¿No? Porque de repente Ok Vas a hacer galletas Guau Dale a tus galletas Porque estás en la casa Horneando aquí Son un hit tus galletas Porque muchas emprendedoras Empiezan así En casa Son un hit tus galletas Entonces ya tienes chance De crecer Y de verdad Sí, pero yo ya me voy A ir por mi local No 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 Así crecimos O sea La verdad es que Así tuvimos Como ese mindset De De Sea una divina O sea Perdón Voy a balconearnos O sea Tú sales Sin pintarte a la calle O sea ¿Cómo nos educamos? Esto no es lo Esto no era lo común Nuestra casa sería ¿Qué les pasa a estas enfermas? Que no salen maquilladas Que no salen con el cairel así Y como lo dije hace rato Que no sé si lo estabas escuchando Pero Estábamos separadas por un cuarto Pero las estamos bien Usamos la porrista oficial De la otra Pero Es muy fuerte O sea Sí es muy fuerte Ver cómo Tú creces en una realidad Y también yo creo que Es tiempo de dejar de victimizarnos Si nuestro papá Si nuestra mamá Tiene una forma de ser So good Así los educaron O sea No se les justifica Pero tampoco Les podemos aventar Toda la responsabilidad La verdad es que A mí toda la gente Y yo creo que lo digo También por revés O sea Toda la gente pensaría Que podíamos ser Alcohólicas Mala mamá Mala novia Mala lo que sea Pero resultamos ser mujeres de bien Resultamos ser mujeres Que queremos ser el bien Porque también Está en nosotros Poder diferenciar Y decir A ver esto que viví Pues la verdad Fue de cierta forma una mierda ¿No? Tú en otras experiencias Pero una mierda Y esté en nosotros Decir Ya vi también Lo que es el amor O sea Ya vi lo que es Hacer las cosas bien Y educarte a ti mismo Porque Puta Si le vamos echando Nuestras malas decisiones A la familia Y así A lo que estás diciendo Porque Te voy a decir ¿A qué edad Te corrieron de tu casa? Karina Primero a los catorce Y luego a los Diecisiete Diecisiete Dieciocho Lo que no me sepa yo Se lo conoce Admiro Admiro enormemente Porque Tu mayor posibilidad Era De haber Hecho Una vida No con el éxito Que tienes Porque son edades En que sí necesitas Al lado A Tu familia Con quien sea No necesariamente Mamá Este Papá Quienes sean Tu Tu Contenedor Y quienes te vayan Orientando Porque estás en una edad Que eres una plastilina Y te estás haciendo Entonces Tener Veinticinco años Ser una empresaria Exitosa Haber quedado Fuera De tu núcleo Familiar Tan chica Y Vivido todo Lo que te has vivido Porque Esta mujer Tiene veinticinco años Este Físicos Pero De Como ser Este Que barbaridad Los ochenta Porque ha vivido muchas cosas Que a lo mejor Muchos adultos No han vivido Entonces Me encanta escuchar A una mujer Con estas vivencias Y tu edad Decir No puedes responsabilizar A tu A tu familia De origen Por Ser exitoso O tirar Tu vida Al excusado O sea Tomar La responsabilidad Y decir Bueno Esta es mi vida Y que voy a hacer Al respecto A mi me tocó Esto Y que voy a hacer Para ser exitoso Salir adelante Si me permites Te la voy a balconear Y es algo Que estamos como Creo que muy En sintonía Todos Todos Absolutamente Todos los seres humanos Vivimos cosas buenas Cosas malas Todas las cosas malas Tienen su lado bueno El chiste Es como lo quieras ver Entonces ¿Qué es lo que hizo esta niña? Que ok Me pasó esto Y si está de la fregada ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a crecer de aquí? Y platicándolo Como ya te dijo Somos primas Nos conocimos hace muy poco tiempo Aunque somos primas de sangre Este Hace un año y medio Hace año y medio Hace dos años Pero El decir A ver Esto me está pasando O esta situación estoy viviendo Y así lo sigue siendo ¿Y qué voy a aprender de aquí? O sea No me voy a tirar a llorar Porque me va a cargar el pintor Entonces De aquí Puedo tomar estas fortalezas Y Aprovechar el aprendizaje Que ahora Se va a escuchar muy tonto Porque no son Esto no es el club de los optimistas Estar bajo presión O sea Si tú quieres un aceite de oliva ¿Cómo lo sacas? Hay que presionar Las aceitunas ¿No? Si tú quieres un vino Pues hay que presionar Las uvas Si tú quieres un brillante Hay que presionar El carbón ¿Y cuál es el punto? Si tú Aprendes a ver Esa presión Como una Fortaleza Como un aprendizaje Vas a brillar Vas a convertirte En algo bueno Algo mejor A evolucionar O te puedes mirar Y cuando lo agarras Y cuando lo agarras Y cuentas cosas chingonas O sea Por ejemplo A mí Me daba pánico Contar este Tipo de cosas Que hoy las cuento Ya más natural Me daba pánico Por mi familia Porque al final Mi familia Pues tiene un gran poder Y yo decía Es que me van a matar O sea Me van a mandar matar O sea Me van a atropellar Hemos dicho muchas cosas De muchos lados Pero al final Ojo Ojo Regi Regi Me dijo Es enojar Pero tampoco Tampoco lo cuenta La pareja De la familia Pero ahí estamos De los padres Así es No Estas alianzas Cosas muy padres Tanto consigues Sí Mi prima Puede responsabilizar Mi sueño No quiero trabajar A lo mejor Como ella ya vivió Otra realidad Y yo también Le diríamos No No Independiente Cabrón De muchas ganas Y tampoco Tampoco se valió Su historia de vida Y cada quien La tiene que vivir Y está también Padrísimo Ser ama de casa Simplemente Sé feliz Con lo que tú quieres Nada más busca bien Que es lo que tú quieres No lo que quieran Los alrededor Ese es el punto Sí Que sí sea Nada es bien o mal No Siempre que sí Honestamente Venga de ti Y que lo sientas bien Sí Que digas Guau Soy la ama De casa más feliz Y me fascina Y a lo mejor Soy muy feliz Audita Y mañana Quiero complementar Mi vida Rebello Decimos lo que te dé paz O sea Neta ya vivimos Bajo ese lema O sea Lo que te dé paz Haz lo que te dé paz Lo que no joda Otro No rompas con la paz De los demás Tú haz lo que te dé paz 100% 100% Y siempre hay que estar Reinventándose Ya como Dándose de lugar Y viendo que la estás regando Y tú como mamá La vas a regar En la cantidad de veces Espero que Tere No comente Diferente Sobre mí No pero es parte Vero Y la verdad Si yo puedo decir algo Para cerrar Porque creo que se nos va a cerrar En dos minutos O en un minuto En dos minutos Algo que quieras decir Desde Me encanta el tema Desde emprender Por A pesar de Las heridas Que traemos Las vivencias fuertes ¿Cómo eso Suma En vez de No dejarte salir Adelante ¿Qué les gustaría decir? Bueno pues yo en el tema Emprendimiento O sea Que lo hagan O sea Que lo hagan Al final Yo puedo decir Que emprendimientos Que ya he cagado Y emprendimientos Que siguen en pie Es porque lo hice Por lo menos Lo puedo contar Y tengo ese background Y busquen ser chingonas Busquen ser chingones O sea Si busquen Elevarse ustedes mismos O sea Si tenían planeado Hacer algo Llévenlo a otro nivel Yo siempre he dicho Que voy a ser la slim En mujer De este país Y mucho más Lo voy a hacer Pero es O sea Si busquen ser chingonas En lo que quieran Que quieran ser Está bien Pero busquen ser chingones O sea Si busquenlo Con todo su corazón Con todo su ser Y lo van a lograr Eventualmente se logra Cien por ciento Bueno aquí estamos viendo A un par Si nos van a cortar ya Tenemos que volverlo a hacer Súper sí Tenemos que echar café Y me voy a jalar a Tere Y echamos café En las cuatro Aquí en la vida Obvio Feliz de la vida Amo Amo Ay pues muchas gracias Vero Las amo Gracias Y busquen Proyecto Mujeres Con